En las lenguas que los entes da, Doña Pepina se lo parió. Nadie sabía, en esos años, que aquel muchacho se guía. En la caña, en el triombo, y con el chorín de la moción. En el desampón, en la jurada, en la compañía que su rechabaló. En San Marreo, camisa blanca, para no ser la bella del papil. Golpe de mojón, y de chavilla, y pasodobres que suenan más de mil. En el mangana, un barba rola, una cerveza, un gran desnudio. Golpe de mojón, y de chavilla, y pasodobres que su rechabaló. Golpe de mojón, 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 y pasodobres que su rechabaló. un aborzado, no duelen ni a la trincha de un solar. Pedro Romero, Romero, seguí, no les voy a esconder en el espalda de Jardín. ¡Arriba! Pedro Romero, seguí, se reconoce, yo ando aquí y allí. ¡Arriba! ¡Arriba! Pedro Romero, seguí, se reconoce, yo ando aquí y allí. ¡Arriba! 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 ¡Gracias!